Aún recuerdo aquellas noches los dos en mi habitación Me mirabas a los ojos y me sentía el mejor Quiero saber qué pasó, por eso esto se terminó Si se sentía real o al menos eso creí yo Ahora no sé si esperar que empieces a hablarme Creo que voy a darme un sedante Es que me duele pensar que empieces a odiarme Porque hace mucho no te tengo bien Se siente tan mal ver la foto Justo después de que habíamos roto En el suelo la dejaste Justo antes de dejarme Ahora en esa foto está otro Y yo todavía te tengo de fondo Lo que vos ya la borraste Se siente tan mal la foto Del cuadro que teníamos De cuando nos amábamos Entre vidrios roto lo nuestro terminó Es el daño que nos hacíamos Pero nos arreglábamos Quise darte todo pero no te alcanzó Qué lindo cuando reías y yo un chiste te contaba Cuando te jodía con algo y te me hacías la enojada Nos quedábamos hablando, fumando a la madrugada Me decías que era mía y a la vez te sonrojaba No sé qué hacer Si hace noches que no hablamos Anime si te amo pero Quiero volver A todo lo que soñamos Cuando sentíamos algo los dos Se siente tan mal la foto Se siente tan mal la foto Justo después de que habíamos roto En el suelo la dejaste Justo antes de dejarme Ahora en esa puerta está otro Y yo todavía te tengo de fondo Lo que vos ya la borraste Se siente tan mal la foto Se siente tan mal la foto Justo después de que habíamos roto En el suelo la dejaste En el suelo la dejaste Justo antes de dejarme Ahora en esa puerta está otro Y yo todavía te tengo de fondo Lo que vos ya la borraste Se siente tan mal la foto